¿Te gusta la fotografía, pero no quieres que se quede en un hobby? Entonces, te alegrará saber que puedes empezar a vender tus fotos online. Aunque la competencia en este sector es muy dura, no te voy a engañar. Conseguir vender tus fotos online es todo un reto. Y sin la parte comercial, no vas a llegar muy lejos. Así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo. En el vídeo de hoy te voy a enseñar 6 formas de vender tus fotos por internet y empezar a ganar dinero con tu arte. Hola, soy Ana de Shopify. En el vídeo de hoy te voy a dar 6 consejos que te ayudarán a vender tus fotos online. Pero antes de empezar, me gustaría animarte a suscribirte a este canal si eres nuevo. Y clica en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Cada semana te traemos tutoriales que te ayudarán a crear y hacer crecer tu negocio online. Así que si estás interesado, suscríbete. Ahora sí, vamos con la primera idea para vender tus fotos online. Puedes hacerlo a través de tu página web. A esto también se le conoce como Direct Stock. Y es la mejor forma si quieres tener un control absoluto sobre tus fotografías. Con Shopify puedes crear tu propia página web con plantillas pensadas para fotografía. Y además, los planes son muy económicos. Te dejo un link en la descripción para que lo pruebes completamente gratis durante 14 días, sin ningún compromiso y sin necesidad de dar tu tarjeta de crédito. Shopify además ofrece aplicaciones especialmente pensadas para fotógrafos. Por ejemplo, CyberArmor es una aplicación antirrobo de protección de imágenes. Por otro lado, Creative Hub es una aplicación de impresión para fotógrafos que son meticulosos con la calidad de impresión. En tu página web podrás vender tus propias licencias fotográficas. Por ejemplo, si haces fotos de paisajes, podrías vender tus fotos a agencias de viaje. O ya. Revistas. Revistas también. No quiero hacer este vídeo demasiado complejo, pero si quieres aprender más sobre licencias fotográficas, te dejo un enlace en la descripción. En él podrás ver los distintos tipos existentes y cómo negociarlas. Nuestra segunda opción del día es vender tus fotos en productos físicos en tu propia página web. Esto incluye cosas tan variadas como impresiones de foto o incluso merchandising. Para ello es tan sencillo como que accedas a una de las aplicaciones de Shopify. Gracias a herramientas como Printful y unos pocos clics, podrás vender multitud de productos con tus fotos estampadas. Pósteres, tazas, camisetas, toallas y muchísimo más. Si quieres un vídeo detallado sobre cómo empezar con impresión bajo demanda, te dejo un link en la descripción. ¡Te encantará! Tanto para vender fotos de forma digital en tu página como estampadas en tus productos, necesitarás dedicar algo de tiempo al marketing. Mi recomendación más simple es publica las fotos que tienes a la venta en redes sociales y enlázalas directamente a tu sitio. Esto lo podrías hacer de forma muy sencilla con Instagram Shopping. Si quieres que hagamos un vídeo sobre este tema, déjame un comentario en la descripción. Si hay suficiente demanda, me encargaré de hacer uno. Otra manera de llegar a una mayor audiencia es hacer que tus amigos y familiares compartan tus fotos. Otra opción para conseguir mayor exposición es utilizar hashtags relevantes para tus fotos. Es posible que otras cuentas vean tus publicaciones y si les gustan, quizás las republiquen en sus propios posts. Esto te dará aún más exposición. Como ves, hay mil y una maneras de promocionar tu negocio. Si quieres conocer algunas otras ideas, te dejo un link en la descripción. Otra opción para vender tus fotos es confiar en un marketplace distribuidor. A diferencia de crear tu propia tienda con Shopify y Printful, en este caso lo venderías directamente desde el marketplace. Crear tu propia página web te dará un control absoluto sobre tu marca, pero no siempre es fácil atraer clientes. En la descripción te dejo un vídeo que te dará ideas para atraer a tus primeros clientes. Sin embargo, un marketplace podría darte esa exposición que estás buscando. Por ejemplo, una opción es confiar en otras páginas de impresión bajo demanda como Societis Sex. Lo bueno es que este tipo de páginas se encargan de todo. No tienes que preocuparte por la producción, el envío o la pasarela de pago. Todo lo que tienes que hacer es subir tu trabajo. Con esta herramienta también puedes poner tus fotos en prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, puedes poner fotos en edredones, cortinas de baño, mascarillas e incluso tapices. Este marketplace puede tener alta competitividad, así que prueba también con Fine Art America. Es una página que me encanta. Si tienes fotos artísticas, esta puede ser una buena plataforma para ti. Tienen impresiones en lienzo, impresiones en marcadas, incluso impresiones en acrílico. Y lo mejor de todo es que te permiten determinar el precio de venta. De esta manera, si el precio de impresión enmarcada es de 50 dólares y tú eliges poner el precio en 75, la plataforma se llevará a 50 dólares y tú obtendrás 25 de beneficio. Otra página muy popular que puedes utilizar es Redbubble. Allí puedes elegir entre más de 70 productos en los que imprimir tu arte. La página cuenta con funcionalidades antiperatería y marca de agua para proteger tu trabajo. Además, cuando creas tu cuenta, tendrás un perfil donde los clientes podrán ver todos los productos que tienes disponibles. También podrán seguirte e incluso enviarte mensajes directos, tal y como sería en cualquier red social. No hace falta que te limites a una o a estas tres plataformas. En la red hay muchísimas más. Y piénsalo, cuantas más plataformas, más exposición. La única cosa que tienes que tener en cuenta es que estas empresas son un arma de doble filo. Sí que es cierto que tienen una gran cantidad de clientes, pero también tendrás que enfrentarte a muchísima... Pero también tendrás que enfrentarte a una gran competencia. Así que no, las ventas no están ni mucho menos aseguradas. Por ello, en mi opinión, los bancos de imágenes son mi cuarta opción y la que creo que te puede reportar más beneficios. ¿Pero qué realmente un banco de imágenes? Es simplemente una empresa que tiene muchísimas fotos que después pone a la venta. Normalmente estas imágenes tienen precios muy bajos, que van desde los 20 céntimos hasta los 10 euros, por ejemplo. Y si te estás preguntando cuáles son mis páginas favoritas, aquí las tienes. Shutterstock, 500px, Depositphotos, Photodune, Adobe Stock, 123rf, iStock y Dreamstime. Puedes encontrar enlaces a todas ellas en la descripción. Quiero resaltar especialmente otra plataforma. Se llama Alamaze y tiene las tasas de comisión más altas, un 50% en cada foto vendida. Lo que más me gusta de vender tus fotos online es que puedes hacerlo desde cualquier parte. No importa si vives en España, en México o en el lugar más remoto del mundo. Podrás vender tus fotos sin problema. Eso sí, una vez más, el éxito no está garantizado. Para que la gente pueda encontrar tus fotos, tendrás que utilizar palabras clave muy específicas. Pero asegúrate no solamente de usar términos que sean descriptivos, es decir, que expliquen lo que hay en la imagen, sino otros términos relacionados que puedan ser relevantes. Me explico. Por ejemplo, si vendo una foto de las cataratas del Ñágara y me dirijo a agendias de viajes, podría incluir palabras como turismo, viajar o cascada. Esto podrían ser mis etiquetas o tags. Además, podría usar otras etiquetas más descriptivas como cataratas de Ñágara o Canadá. Esto no quita que si consigues colocar tu foto en la primera página para un término de búsqueda, como por ejemplo París, veas un aumento en las ventas de esa foto. Pero estos términos tan populares tienen muchísima competencia. Así que puede que tengas que enfrentarte a, no sé, 10.000 imágenes de la torre Eiffel. Así que antes de hacer tus fotos, intenta entender qué nichos están superrepresentados. Piensa, por ejemplo, en qué tendencias podrían emerger o qué eventos están próximos. En definitiva, se trata de pensar qué están buscando las empresas o los usuarios. Y por supuesto, ofrecer fotos que sean acordes a esto. Entonces, no vayas a fotografiar la torre Eiffel. Vete en cambio a cubrir la feria artesanal del queso. Dicho esto, las imágenes de negocios como reuniones, aprietones de mano y trajes y corbatas son de lo más buscadas, por lo que tienen el potencial de generar bastante dinero. Pero una vez más, hay millones de imágenes en este campo. Así que para destacar, es muy importante que tus fotos transmitan autenticidad. Piensa que muchas de las personas que están buscando imágenes de negocios, lo hacen para usarlas como marketing de su empresa. Así que es muy importante que sean lo más naturales posibles. Otra opción es vender tus fotos en páginas de stock gratuitas. En estas páginas, los usuarios pueden descargar las imágenes de forma completamente gratuita. Ya sea para fines personales o comerciales, cualquiera puede descargarlas. Sin embargo, desde la plataforma se anima a hacer donaciones. Honestamente, esto no va a ser tu mayor fuente de ingresos. Honestamente, esto no va a ser tu mayor fuente de ingresos. Pero si tienes fotos muertas de la risa que no se están vendiendo muy bien, entonces podría ser una opción. Probablemente solo ganarás unos pocos euros, pero es mejor que nada. Entonces, si este método te interesa, puedes echar un vistazo a Pexel, Suns Plus, Pixabay, Stockvolt, Picjumbo y Barn Images. Te dejamos los links en la descripción. Y mi última idea del día. Vende tus fotos en aplicaciones. Hay un montón de aplicaciones a tu disposición. Yo te recomiendo que eches un vistazo a Snapwire, Sutterstock, 500px y Foap. Además, algunas aplicaciones tienen incluso concursos en los que puedes ganar algo de dinero en efectivo. Probablemente esto sea una forma de entretenimiento más que otra cosa. Pero oye, nunca se sabe. Quizás te pueda ayudar a explorar otras vías creativas. Y con esto hemos llegado al final de la lista. Pero antes de irme, quiero dejarte un apunte importante. Es de vital importancia leer los términos y condiciones de cualquier plataforma con la que tengamos pensado trabajar. Presta atención al porcentaje que te llevas, las condiciones de pago y a quién pertenece el contenido. Además, si estás pensando en utilizar modelos, no olvides que necesitas tener el permiso escrito de todas aquellas personas que participen en tus fotos. Ahora sí, eso es todo por hoy. Si eres nuevo en el canal y te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte y clicar en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Cada semana te traemos un montón de tutoriales que te ayudarán a crear y hacer crecer tu negocio online. Ahora sí, me despido por hoy. Como siempre, aprende más y emprende mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!